Como sea, está confirmado que lo investigan y como reportamos la semana pasada, el profesor Pino ha escrito odas, elogios descomunales a Osama Bin Laden y le ha sugerido a terroristas de Al Qaeda de la península arábiga y de otros grupos que se unan a ISIS para que sea mejor llevado a la práctica el legado de Osama Bin Laden. El señor Nelson Barbosa es agente retirado del FBI. Señor, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Buenas noches. Un gusto tenerlo acá. El profesor Daniel Álvarez es el director del Centro Mundial de Estudios Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida. Buenas noches, señor. Empiezo con usted, señor Barbosa. ¿Cómo funcionan este tipo de investigaciones? Porque parece que llevan casi un año detrás de lo que puedan ser pistas de qué está haciendo este profesor. ¿Por qué se demora tanto? Se demora porque en este caso deben haber dos vínculos. Número uno, él, basado en las palabras y las cosas que está diciendo él diariamente prácticamente en sus clases y también por medio de los medios, son preocupantes y por lo tanto el FBI tiene que estar muy cauteloso en términos de cómo lleva la investigación, sabiendo de que ya él posiblemente está ya en la mira. En el sentido de que ya saben de lo que piensa y lo que él está diciendo. Ahora, el otro problema que tiene el FBI en este caso es que posiblemente hay muchos de esos estudiantes que en el futuro pueden causar algún tipo de acto terrorista, en el sentido de que puede ser que se han embullado directamente o indirectamente por este profesor o por las cosas que ponen en Facebook, en los medios que él se comunica. Ahora, para acusarlo de algo a nivel formal, quiero decir, para presentar información como para que una fiscalía presente una acusación, tiene que haber algo específico en términos de por lo menos alguno, algunos estudiantes diciendo ah, tal persona trató de que yo hiciera cosas para integrarme, por ejemplo, a un grupo terrorista. No alcanza con que él pueda decir me encantan los terroristas. Exactamente. Él tiene el derecho, especialmente como el profesor, de la libertad de poder expresarse, ¿no? De ser maestro, expresar sus opiniones y todo. El problema aquí es que ya él se está cruzando un poco en el sentido de que está haciendo, está como alargando de que hay que seguir hacia adelante, hay que hacer una marcha revolucionaria, ¿no? Sí. Llejada hasta la victoria. Llejada hasta la victoria quiere decir que le está diciendo a sus estudiantes que son jóvenes y quizás algunos no tienen el sentido común, ejemplo, que quizás nosotros como adultos lo tendremos y se pueden guiar o se pueden ser embullados por las expresiones de este caballero y por lo mismo puede ser que algún día causen algún tipo de delito terrorista, ¿no? Matamos aquí por defender la libertad de expresión. Cuando digo matamos es en sentido figurado, ¿verdad? Pero la defendemos con un entusiasmo enorme. ¿Dónde, como... Primero, hay diferencia de niveles de libertad de expresión si uno es profesor en una universidad, siente que puede tener un margen adicional, como por ejemplo, los periodistas profesionales tenemos ciertos márgenes en términos de proteger fuentes de información, etcétera, etcétera? Bueno, voy a empezar por aquí. Miré los comentarios del No Todo, los comentarios en lo que se llama Rate My Professor, que lo tuviste en pantalla, y no vi nada que dijera este hombre es un terrorista, nada de eso, pero sí que está... Tiene opiniones muy fuertes y a veces uno se siente incómodo porque es la forma que le interpretan las cosas y no le gusta... Es decir, no hay desviación de su punto de vista. Pero no hay ningún estudiante, no lo leí, quizás existe, les voy a saber a eso, ¿no? Que dijera este tipo es un terrorista, este individuo está incitando al terrorismo. Lo que sí este hombre empieza a tener problemas del 2009 para acá, porque empieza a hablar fuertemente en contra de Israel y la causa de los palestinos y usa términos de robatoria de Israel, sionismo, ataca a colegas, ese tipo de cosas. Entonces, y también los posts en Facebook, ¿no?, haciendo comentarios favorables y fotos, ¿no?, favorables ahí sí que aunque él no dice, él declara, no, yo estoy en contra de la violencia, pero por otro lado esas fotos, como decía la gente, él es agente, sí pueden, ¿cómo te puedo decir?, subliminalmente, Pedro, ese es el problema que yo veo, estoy de acuerdo contigo, subliminalmente, él no está diciendo, ve y júntate a ISIS o a Al-Qaeda, pero al decir esos comentarios favorables, un joven que está a punto de radicalizarse en su clase, esa puede ser la chispa que ese joven necesita para dar ese salto mortal. Nosotros los profesores tenemos una libertad tremenda, FIU, por ejemplo, en mi universidad, protege el derecho de nosotros expresarnos, pero también tenemos que tener algún tipo de responsabilidad, porque sabemos la volatilidad del tema, sabemos que muchas veces te invitamos a invitar controversia de una manera gratuitamente, es decir, porque quiero ser famoso o quiero que me conozcan o quiero ser controversial, me parece a mí que el profesor tiene que demostrar cautela y proporcionalidad en la forma que él o ella se expresa en la clase, y todo lo que veo de este señor, un especialista en historia de Cuba, latinoamericana, que se convirtió al Islam, esas son cosas, y los comentarios que ha hecho, si tú miras el gestal, es decir, el cuadro completo, sugiere una ambigüedad que a mí me preocupa, porque no sabemos de qué lado él está y de qué lado, qué es lo que está insinuando, aunque él dice, no, yo estoy en contra de la violencia, pero al mismo tiempo, cuando pone fotos de yihadistas y de Al-Qaeda y de ISIS y llama a la unión de estos dos grupos, me parece a mí que eso es lo que está complicando la situación de Pino. Ayúdeme con algo de su experiencia práctica, estudios islámicos, seguramente hay en algunos momentos alumnos que dicen cosas que pueden ser controversiales, una cosa es alguien que diga, bueno, hay gente que puede tener razón en defenderse porque los ataca el imperialismo, por decir una expresión cualquiera, mil personas deben decir eso todos los días en distintas partes, si alguien en la universidad dice algo en términos de, no, yo lo que quiero es ayudar a gente que hace eso porque se juega en la vida, ¿qué hace usted? No, primero, en la clase, si alguien se expresa de esa manera, yo francamente siento la obligación de instaurar un debate de principio, es decir, académico, no un debate de gritos y ofensividad. Cuando yo, por ejemplo, hablo del fundamentalismo islámico, yo tengo más estudiantes musulmanes en mi clase que ningún otro profesor, casi todo eso estoy seguro, y mis estudiantes musulmanes han tenido que oír mi crítica del radicalismo islámico, por nombre, pero yo también hablo de que el fundamentalismo es un mal que afecta, aflija más diferentes religiones, esa es la forma que yo depersonalizo el debate, pero hasta ahora, gracias a Dios, yo no he tenido nadie en F.I.U. ni los estudiantes míos, Saudi, Kuwaiti, de todas partes, Jordano, de todas partes del mundo, que han se amparado de esa manera. Como no me ha pasado, ¿dónde puedo decir cómo yo reaccionaría? Pero estoy seguro de que yo tendría una reacción no violenta ni visceral, pero sí entablar algún tipo de conversación para disuadir a esa persona y buscar la manera de convencerlo de que esa no es la forma correcta. Me parece a mí que es una obligación moral mía para decirlo. Y F.I.U. me protege hasta cierto punto, en el sentido de que yo puedo hablar de ese debate, a lo que sí no puede, yo no puedo silenciar a una persona cuando se expresa de un punto de vista, pero es lo que tú me... La pregunta que me ha hecho es un momento difícil, no me ha pasado, si me pasa un día te lo voy a tener que contar. Pero es valida la respuesta. Comparto el último, pasajes del último video distribuido por los terroristas que atacaron en Francia, y muestra, y nosotros por supuesto no vamos a incluir esos detalles, pero la brutalidad de los inhumanos que pueden ser, porque como parte de la propaganda van ejecutando rehenes, y hay una parte en que uno de los terroristas incluso sostiene la cabeza de alguien al que acaban de decapitar para hablar de sus planes, y por ahí en algún momento dicen, nos vemos en los campos elíceos, haciendo referencia a la enorme avenida en el centro de París. ¡Gracias!